Varios menores de edad habrían sido abusados sexualmente por el destituido fiscal Gabriel Jacobo Morel Sánchez, alias Nino, a quien el mediodía de hoy le fueron concedidas, le serían conocidas medidas de coerción. Todavía no tenemos esa última información, porque estamos realizando. Comenzó ya, comenzó la vista para conocerle medidas de coerción a Nino Gabriel Jacobo Morel, que estaba encargado en Montecristi, de Dajabón, magistrada Anabel Rodríguez Peralta del Distrito Judicial de Dajabón. Este hombre era encargado de niños, niñas y adolescentes allí, este exfiscal de ese departamento, y tiene acusaciones de violación de varios menores. ¿El abogado no le permitió la entrada? ¿No le permitieron la entrada al abogado? No, a los dos abogados. ¿A los dos abogados? Todo, claro, el colegio, lo están teniendo. Ok, el exfiscal, acusado de violación, dicen que hay otros menores, para alguien que me escribió a través de las redes sociales, ustedes tienen que investigar mejor, y ya están saliendo más casos, parece que allá también están investigando mejor, y siguen saliendo más casos. Mire, yo estaba... Están metidos al medio. Yo...